Les doy la bienvenida oficial entonces a nuestra clase número 27, si no me equivoco, es de atención primaria e inmunización. Les agradezco la asistencia y antes de que partamos con la clase, quisiera hacer el repaso de lo que nos corresponde realizar esta semana para que ustedes también sepan qué es lo que se espera de ustedes, ¿cierto? Es importante eso, si no van a andar un poquito perdidos. Bien, ya, esta semana nos corresponde dos clases solamente, nosotros normalmente tenemos los miércoles, los jueves y los viernes. Esta semana tenemos solamente clases hoy día y mañana, así está programado por el número de horas de la asignatura, no es porque vayamos a quitarles horas, ¿ya? Ok, esas dos clases están descritas aquí como clase 27 y la clase 28 que parece que me... aquí está, estaba bajito, no la había visto, perdón. Y la clase 28. Esta semana nos corresponde revisar lo que son las diferencias o los tipos de centros de atención primaria que existen, que son los urbanos y los rurales. Que es parte de lo que nosotros ya habíamos visto cuando revisamos las características de la atención primaria, que vimos que había en la pirámide de atención primaria, existían los centros de APS como el CESFAM, el SECO, y yo también a ustedes ya les había explicado respecto de lo que era la sectorización. Entonces, nos corresponde revisar hoy día lo que son los centros de atención primaria urbanos y rurales, y nos corresponde también revisar hoy día lo que es las características de la posta rural. Eso es para hoy. El día de mañana, aparece el día viernes, perdón, el día de viernes, no mañana, el día viernes, tenemos que revisar lo que es la clase de saneamiento ambiental, ¿ya? Y ese habla respecto de las técnicas asociadas al saneamiento ambiental, ¿y qué es el saneamiento ambiental? Perfecto. De estas tres temáticas, tanto centros de APS como posta rural, como lo que es saneamiento básico, ustedes tienen una evaluación, que es esta semana. Originalmente estaba puesta para ser realizada la segunda clase de esta semana. Es decir, hoy día tendríamos que haber revisado los tres PPT y el viernes haber realizado la prueba. Pero yo consideré que finalmente era muy poco tiempo para pasar mucha y mucha información y podía ser confuso, por lo que les acomode la prueba para el día viernes 18 a las 13.30 horas. ¿Ya? Eso está dispuesto también aquí para que no crean que estoy escondiendo la prueba. Ahí está. ¿Ve? Cuestionario sumativo 4, la evaluación está la fecha y las temáticas que ingresan en esto. ¿Ok? Esa sería la cuarta prueba que nosotros tendríamos de la asignatura. Nosotros, terminando esta temática, ustedes van a tener que desarrollar unos trabajos grupales que son de tipo formativo. ¿Ya? Estos trabajos formativos van a ser dos. Uno de ellos está asociado a la realización de un tríptico. Lo van a hacer en grupos con los grupos que ustedes tienen conformados desde el inicio de la asignatura. ¿Ya? Los grupos, ustedes decidieron quiénes iban con quiénes, no debieran ser más de cinco individuos por grupo. Ojo ahí, en teoría, y la indicación era no más de cinco individuos por grupo. Entre esos cinco individuos van a desarrollar un tema asociado a zoonosis o a parasitosis. ¿Cómo van a saber qué tema tienen que desarrollar? ¿Demonios? Ajá, tranquilén, John Wayne. El día viernes, o si quieren hoy día mismo, vamos a pasarle, o yo les voy a decir qué tema tiene cada grupo. ¿Ya? Para que ustedes sepan que tienen que desarrollar un tríptico de forma grupal asociado al tema que les voy a indicar en un ratito más. Bueno, ya. Ese es el tríptico. Además de ese tríptico, la otra tarea formativa es realizar un juego en una plataforma como EducaPlay o WorldWallNet, o la que ustedes estimen conveniente. No tiene por qué ser cualquiera de estas dos. A mí me da lo mismo la plataforma que sea siempre y cuando sea un juego. No es un PPT animado, no es un ukelele, ¿ok? Es un juego, un juego en plataforma. ¿Por qué es este juego? Porque la próxima semana nosotros vamos a realizar nuestras clases realizando la presentación de estos juegos. Entonces, por ejemplo, si un grupo tiene que hacer el tema de, no sé, enfermedad de chagas en el tríptico, además va a tener que realizar un juego en plataforma asociado a ese chagas. Ese juego lo vamos a aplicar en clase porque va a ser importante que sus compañeros también sepan respecto de esta zoonosis y de estas parasitosis. Bueno, ya. Para que ustedes puedan saber y puedan desarrollar el juego, el resto de los cristianos que no están haciendo chagas, que están haciendo otro tipo de juego, para que ustedes puedan contestar el juego de sus compañeros, tienen que revisar el material que está dispuesto aquí en el aula. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Importante entonces, la clase de hoy día y la clase del viernes entran en la prueba que se realiza el día viernes a esa hora. La información está dispuesta en plataforma. Además, en grupo tienen que desarrollar este tríptico y el juego asociado a una de las parasitosis o zoonosis que les voy a indicar por grupo. Todos tienen que revisar estos materiales para que puedan participar en los juegos. ¿Ya? Las dos clases que tenemos y que son nuestras últimas clases de atención primaria y que se realizan la próxima semana, van a tener que ustedes tener esta información para poder desarrollarla y nosotros vamos a hacer puros juegos la próxima. ¿Ya? Señorita Rosa, por favor, ilumínenos. Profe, tengo una pregunta. ¿Se acuerda que usted nos dejó un trabajo que teníamos que subir al aula? Ajá. Lo que pasa es que no lo pudimos subir nosotros y le mandó un correo porque decía que no pertenecíamos a ningún grupo y que la tarea estaba retrasada por no sé cuántos días. Entonces no pudimos subir el trabajo el día domingo, como dijo usted. El instrumento de valoración familiar, este. A ver, al tiro, ¿qué está sucediendo aquí en esta casa? ¿Por qué tanto desoros? ¿Cómo cumpleaños, mono? ¿Se habrá cambiado la fecha? Claro, se cambió la fecha. Y de julio, pues, y del año de la Cocoa Nut. De la Cocoa Nut. Y estamos en el 2021. De repente pasan estas cosas, chiquillos, que se desconfiguran. Yo no sé por qué. A mí me ha pasado dos veces ya. Estamos a 16. ¿Ya? ¿Se las dejo hasta el 20? ¿Para que las suban? Ya, profesor. Gracias. ¿Por qué? No, gracias a usted por avisarme. Yo la verdad es que no me había percatado de esta situación. Y efectivamente usted me puede haber escrito un correo, pero no lo vi. Sí, parece que sí, profesor. La he visto otra cosa. Profesora, disculpe. Dígame. ¿De qué puedo ayudar? Profesora, buen día. Buen día. Mire, le quería hacer una consulta aquí con la duda de la prueba. Supuestamente el viernes tenemos clases y la prueba, ¿a qué hora le estaría haciendo? A las 13.30. Ah, ok. Ya la clase normal a las 8 el día viernes y a las 13.30 la prueba. Así es. Vamos a ver aquí, esto de acá. Ustedes el día viernes tienen clase conmigo a las 8 de la mañana hasta las 9.20. Así es. Y la prueba la tienen a las 13.30. Sí. Ya, profesora. Muchas gracias. Ok. Ok. Vamos a ver al tiro por qué está en formato grupo. No debiera por qué estar. Y si, y si estuviera en formato grupo, claro, les va a pedir que ustedes formen parte de un grupo, que pip, 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 y otra vez a mí no me funcionó. Hacerlo con un, con una de las secciones. Así que yo agradezco que me hayan informado de esto, porque si no, complica más el asunto. No hay grupos. No, pues si no hay grupos, no tiene que ser entregado por grupos. O sea, uno de ustedes de cada grupo puede entregarlo. Configuración de entrega por grupo, no. Uno de cada grupo, suba la tarea. Tienen hasta el viernes, sin estrés. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? No, profesor. Bueno, ya. Entonces nos vamos de lleno hacia la información o la materia que tenemos que pasar el día de hoy. Quien me revisaron, tiro aquí esto de la pip, 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 con el pla, 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 pla. Y el pum, 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 pum. ¿Se saben los números de su grupo, chiquillos? No, profe. No, profe. ¿Señorita Rosa, usted lo tiene? Sí, profe. Sí, profe. Pucha, profe, sí. Usted lo mandó al WhatsApp, pero en realidad yo lo mandé a usted al correo y lo mandé a WhatsApp para que los chiquillos supieran y pudieran hacer la tarea que teníamos que entregar el fin de semana. Ya. ¿Hay posibilidad que alguno de ustedes abra este Word donde tienen la información respecto de los grupos? ¿Sí? ¿Lo tienen, a Manu? Ya, Cita Rosa. ¿Usted me va diciendo entonces los grupos? El grupo 1 compuesto de pla, 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 pla. Y yo le digo ya, grupo 1 tiene tal tema. Grupo 2, ¿le parece? Cita Francisca, dígame. Sí, hola, buenos días. Una consulta. ¿Sabes que yo le mandé un correo con un trabajo de una tarea formativa? Sí. Yo les había comentado desde un inicio que las tareas no me las tienen que enviar al correo. ¿Ya? Porque si ustedes me las envían al correo, yo no las voy a ver. Ya, no, pero era la primera tarea, una de que te salía, de una definición, de una guía. ¿Esa, de una patología? Sí, esa. Ya. Ok. ¿Por qué esa no se podía mandar por el aula? Qué fomeso, a ver, vamos a arreglar eso al tiro. Tarea GES. Va, no se escribió. La tarea GES, voy a subir cualquier archivo nomás, ¿ya? Ustedes ya lo tienen, así que es como bajarlo. Tanta cosa que tiene la vida, ¿no? Pi, 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 A, B, S. Pi, 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 pi. ¿Usted se puede subir ahí mismo, dentro del mismo trabajo del mapa? No, le va a permitir subir solamente uno. Ya, miren, voy a subirles un documento que se llama guía de resumen de vacuna actualizado. Da lo mismo como se llama el documento. Es para subirlo nomás, cosa de que ustedes después tienen, no sé, pues lo bajan y suben su trabajo. Es solo para que ustedes puedan subirlo. O sea, subimos ese trabajo, ese trabajo del GES, lo subimos ahí. Sí, sí, porque yo no recibo trabajo por correo. No, nos tienen permitido recibirlo. Ah, ya, entonces no voy a enviar, no voy a tener que enviar de nuevo. Y lo otro, la prueba del viernes, ¿entra toda la materia más lo que va a pasar ahora? No, lo que entra en la tarea, en la prueba del viernes, es lo que tiene que ver con los últimos temas que nosotros vimos. Que son las características, a ver, los acuerdos internacionales, están puestos acá abajitos. Yo los voy a mostrar de nuevo para que no tengan dudas, ¿ya? Calmado con el pan amasado. Ok, esta tarea GES, vamos a ver qué se está arrastrando. Ya, se los voy a poner ahí, miren. Juntito la guía de estudio trabajo grupal, ¿lo ven? No, profe, se ve el PPT de Centro de Ángeles. Ah, mire, que está compartiendo pantalla. Perdón, perdón. Ahí sí, miren. ¿Esta? ¿Se ve? Ya, perfecto, mire, está en la semana pasada, semana 10, donde tenía que subirlo ahí. Tarea GES, lo terminan, lo suben. Hasta el 20 les voy a dar plazo para que lo suban. Ya, sin estrés. Lo que les iba a comentar, en la evaluación ingresan los acuerdos internacionales, Alma Ata, Carta de Otagua, Declaración de Buenos Aires, Salud para Todos, Autocuidado, Modelo de Salud Familiar. Eso. El modelo de salud familiar, la diferencia que había con lo que era biomédico. ¿Se acuerdan? Toma el paracetamol versus ver qué es lo que le sucede al individuo. Lo que vamos a ver ahora, que son los centros de salud urbanos y rurales. Lo que vamos a ver hoy día también, que son las características de la salud rural. Y lo que vamos a ver el día viernes, que tiene relación a saneamiento básico. Bueno, yo voy a tratar, chiquillos, de verdad que no tengo mucho rato, pero voy a tratar de hacerles un cuestionario formativo para que ustedes puedan ir aplicando y viendo en qué se equivoca, lo que es lo que requieren reforzar. Voy a tratar de tenerlo ahí día listo, ¿ya? Para que sepan que existe la posibilidad de que si está, va a estar por aquí en algún ladito para que ustedes practiquen. ¿Ya? Ya cristianos de Dios. ¿Alguna otra duda en lo que pueda ayudarles? No, no. Perfecto. Estamos perfectos entonces, chiquillos. Vamos a partir con nuestra clase del día de hoy. Uy, se me va a olvidar, se me va a olvidar. Tres segundos, tres segundos, tres segundos. Tarea de la magia, caramba. Chambles. Perdón, ustedes tienen tarea y yo también. Más de las habituales. Ya, ahora sí. Entonces, un poco para recordar lo que nosotros habíamos visto en la clase anterior. Nosotros habíamos repasado las características, o lo que eran más que características. Habíamos repasado los acuerdos internacionales. Vimos también cuáles eran las características de la atención primaria. Vimos las patologías GES que ustedes tenían que desarrollar. Y también habíamos visto lo que era familia, ¿cierto? Las características de la familia. Vimos el genograma, ¿verdad? Cómo tenían que hacerlo, estructurarlo para ir reconociendo visualmente, ¿verdad? Cuáles eran los padres, los abuelos, los hijos y los patrones que se iban repitiendo a través de las generaciones. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Ya, bien. Cita Rosa, perdón. Pausen. Cita Rosa, acuérdese al final, cuando termine de hacer la presentación, antes de pasar la lista, que me va a decir los grupos para dar las temáticas, ¿ya? Ya, profe, yo la acuerdo. Muchas gracias. Perfecto. Vamos como avión. Entonces, algo que ustedes ya sabían, que la atención primaria es el primer nivel de contacto que existe entre las personas y los sistemas de salud públicos, ¿cierto? Que tiene las características de que es de cercanía, abarca una mayor cantidad de personas y las actividades que realizan son menos complejas, son más básicas. Están asociadas a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, dar tratamiento en algunos casos puntuales, ¿cierto? Y, por ejemplo, cuando uno va al doctor en el consultorio, el doctor te revisa, te da el medicamento y te va. Entonces, ambulatorio. Da resolución a problemas actuales, ¿verdad? Que no requieren más intervención que esa. Las APS están administradas en su totalidad, actualmente por las municipalidades. Antiguamente, los centros de atención primaria, los consultorios, ¿verdad? Dependían directamente de lo que son los servicios de salud. Servicio de salud metropolitano norte, servicio de salud metropolitano sur, servicio de salud antofagasta, etc. ¿Sí? Actualmente, dependen administrativamente de las municipalidades. El alcalde elige al director del centro de salud de su comuna, el director elige a su equipo de confianza, y así se van generando los cargos dentro de la atención primaria. Cuando hay alguna necesidad de los centros de salud familiar, es la municipalidad también la que va a ir administrando los recursos. La que, por ejemplo, genera los convenios con los distintos centros médicos que prestan atenciones a la CESAM. Por ejemplo, este es un ejemplo. En las radiografías de cadera, para los niños de tres meses, en busca de la displasia de cadera. Como la displasia luxante de cadera, en los niños de tres meses, es una patología GES, tenemos que tener todos los servicios, todas las prestaciones necesarias, para que ese niño tenga una evaluación y un descarte o una confirmación diagnóstica, antes de mandarlo al hospital. Pues bien, sabemos que los consultorios, los CESAM, no toman radiografías. Entonces, lo que hace la municipalidad es tomar convenios con centros radiológicos, con centros médicos de la comuna, o hacen oferta. Entonces, dicen ya, ¿cuál es de las áreas más cercanas acá? Quizás no en la comuna, en la comuna al lado, por ejemplo. ¿Nos puede ofertar las radiografías a qué precio? Y van viendo, y según eso, ellos compran servicios y los distribuyen para que todos los CESAM de esa comuna puedan acceder a esos servicios cuando se necesitan por la patología GES. No sé si fui clara. No. Ok. Para confirmar, para diagnosticar una enfermedad que es GES, necesitamos tomar ciertos exámenes. Exámenes de sangre o exámenes radiológicos. ¿Sí? Como son patologías GES, algunas, ustedes saben que no son todas, algunas son patologías GES, tienen un tiempo máximo para que el médico revise al individuo, pida los exámenes, revise los exámenes, e ingresa al individuo un programa, o descarta una cierta patología. Pues bien, dentro de los CESAM no tenemos laboratorio. Se toman muestras de sangre, sí, pero no se analizan ahí. Dentro de los CESAM no tenemos máquinas para tomar radiografía. Entonces, para poder dar cumplimiento a estas patologías GES, o las mamografías, por ejemplo, para poder dar cumplimiento a las patologías GES, con todos los requerimientos que cada una de estas patologías tiene, las municipalidades tienen que comprar servicios en los distintos lugares que los oferten. ¿Sí? Sea laboratorio, o centro médico, ok, centro médico y dental, no sé, del lugar donde les puedan ofertar o les puedan entregar estos servicios que necesitan. Ya nosotros, el laboratorio, el globito, vamos a analizar todas las muestras de prueba renal que usted necesita para sus consultorios de la comuna. Ya, entonces la municipalidad va y paga los servicios. Cuando el individuo tiene que tomarse esos exámenes por patologías GES, entonces ese individuo va con la autorización a ese laboratorio para que le tomen la muestra. ¿Se entiende un poco mejor? Sí, pero... Para fibrofen. Genial, me faltó un poco chiquillo, lo siento. Vamos viendo. Esto ustedes ya lo saben. ¿Cuáles son los centros de atención primaria? Los CES, los centros de salud familiar, los centros comunitarios de salud familiar, los ECOS, que los vimos nosotros cuando vimos los distintos niveles de atención. Están las puestas de salud rural, los SAP, los SAR, ya, los distintos centros, ¿verdad?, urbanos o rurales donde se dan estas atenciones primarias. Donde están los consultorios con sus distintas modalidades. ¿Se entiende? Sí, mi propia. Ya. Esto es como para que ustedes tengan una idea. El sistema público de salud cuenta con 29 servicios de salud. Servicio de salud Antofagasta, servicio de salud Atacama, servicio de salud de Quique, servicio de salud de, no sé, La Serena, otro de Coquimbo, uno de Valparaíso, uno de Viña. En la región metropolitana tenemos cuatro servicios de salud. Servicio de salud Metropolitano Norte, el Metropolitano Sur, el Metropolitano Oriente, el Metropolitano Poniente. ¿Ya? Hay distintos servicios de salud. Los hospitales, 196 a lo largo de Chile, estos son los centros ambulatorios, etc. Nosotros tenemos identificado entonces que todos estos pertenecen a la red de atención de salud en Chile. Ok. Estos centros de atención primarios, urbanos, de tipo CES, o centros de salud, y CESFAM, dan los cuidados básicos de salud. Lo que les había comentado. Tienen un enfoque en lo que es la promoción, la prevención en salud, trabajan con un modelo de salud familiar. ¿Sí? Tienen la orientación a los servicios de educación, a la población, de tipo curativo, cuando le dan el paracetamol, ¿cierto? Los tratamientos, cuando no sé, pues se tienen que ir a poner la inyección al consultorio, la inyección mensual, por ejemplo. O el adulto mayor se va a poner la neurobionta que le indicó al médico. Ahí mismo se lo ponen en el CESFAM. Tienen atención domiciliaria también, que son las visitas domiciliarias integrales, parte del programa, ¿verdad? De atención del adulto y del adulto mayor. Tienen también el enfoque de salud hacia la rehabilitación, en algunos casos. Ya, o sea, tenemos diversas acciones, todas ellas de baja complejidad, pero que tienen un alto impacto, porque atienden a hartas personas. Y como atienden a hartas personas, pueden intervenir en educar en la familia, para generar cambios, pueden pesquisar a las personas antes de que se les empeoren sus cuadros de salud, etcétera. Estos centros de salud, los CESFAM, por ejemplo, y los CES también, atienden desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ese es el horario. Pero además, tienen estos horarios de extensión horaria, ¿se acuerdan? Que era donde trabajaban, por ejemplo, los espacios amigables. ¿Se acuerdan? Donde iba el adolescente, fue a las 5, que no lo viera la vecina Zapa. ¿Se acuerdan de eso? Necesito que vayan hilando ideas. ¿Sí? Ya, genial. Esta extensión horaria funciona normalmente porque las 5 de la tarde que trabajan. Estos son que trabajan las 24 horas al día. No, estos trabajan hasta las 20 horas. Hasta las 8 de la noche es la extensión horaria. Estos son los consultorios, los CESFAM. Antigualmente, los consultorios les decía, pero los otros eran de 24 horas. Sí, pero los otros, nos vayamos para allá todavía, para que no nos confundamos. Está súper bien, súper bien. Esos otros, sí. Calmao, calmao para amasar un poquitito para que terminemos con esto y vamos con los. Muy bien. Entonces, la extensión horaria funciona desde las 5 hasta las 8 y en algunos casos, cuando hay una mayor demanda de atenciones por matrona o para enfermera o para médico, también están abiertas las extensiones horarias los días sábados. Desde las 9 hasta el mediodía o desde las 9 hasta las 2 de la tarde. ¿Ya? Entonces, la idea es que mediante toda esta cantidad, estas grandes de prestaciones, podamos abarcar a la población en general que tenemos asignada. Lo óptimo entre un CESFAM, o sea, lo óptimo de atención en población para un ex consultorio CESFAM actualmente son 20.000 inscritos, 20.000 personas para un CESFAM ex consultorio. Eso es lo que debiera haber. Pero la realidad es que hay entre 40, 50.000 personas a veces por CESFAM. ¿Ok? Cuando ocurre en esta gran cantidad de población que existe en un CESFAM, evidentemente, el modelo de salud familiar no va a poder funcionar bien. Porque, ¿qué enfoque familiar vamos a tener con esta sobrecarga el doble de usuarios para los que está planificados? A veces, para poder solventar o para poder alivianar un poquito la carga, se construyen o se crean, ¿verdad? Se utilizan, se habilitan, se cosen en poblaciones específicas, ¿verdad? Para poder cubrir un poco esta gran cantidad de personas que hay que atender. ¿Ya? Entonces, el CESFAM atiende desde las 8 de la mañana hasta las 5. Y, solo si, cuando es extensión horaria, desde las 5 hasta las 8. ¿Ustedes tienen algún consultorio cerca? Un CESFAM, ¿cierto? Los CESFAM, por otro lado, son estos centros comunitarios de salud familiar y yo les había comentado que es un consultorio, un CESFAM chiquitito que tiene casi las mismas prestaciones que el CESFAM. Es casi lo mismo que un consultorio chiquitito, solo que no tienen vacunas ahí. Y que tienen más una población asignada más pequeña también. Porque estos CESFAM se instalan o se ubican en un lugar específico y está asignado a una población específica. No aceptan a todos los cristianos que están alrededor. Es solo para un tipo o un grupo de personas reducidas. Estos CESFAM trabajan desde las 8 hasta las 5 de la tarde también. como tienen asignada una menor cantidad de usuarios que normalmente son entre 5.000 y 6.000 usuarios, tienen la posibilidad de entregar todas estas atenciones que entrega el CESFAM sin ningún problema. Y además depende administrativamente del CESFAM. O sea, cuando necesitan, no sé, los remedios, las leches, le faltan horas de enfermera, le faltan horas de médico, lo que necesiten es el CESFAM al que pertenece, el que tiene que hacerse cargo. Por si no lo comprenden muy bien aún, acordarse que esto es solamente a modo de recordatorio para que no nos aloquemos. Nosotros teníamos en el CESFAM por ejemplo tres sectores, ¿cierto? Este era el CESFAM. Ya, nuestro CESFAM iba a tener asignado tres sectores, sector 1, sector 2, sector 3. Ok. Cada uno de estos sectores iba a tener un nombre, un color, el color popó que les había dicho una vez, el color verde y el color amarillo, por ejemplo. Ya, pero resulta que en vez de tener los 20.000 usuarios, tiene 40.000 usuarios. Entonces, cada una de estas secciones está súper agobiada con una cantidad impresionante de individuos. Deciden distribuirlos, por ejemplo, de forma tal de que aquí queden 12.000, acá queden 12.000 también, y aquí en el sector 3 queden 12.000. Ya, son 36.000 usuarios en total. Ok, van a quedar todavía 4.000 usuarios flotando. Entonces, acá en el sector 3, por ejemplo, agarran una población de más, menos, más o menos, 4.000 individuos de 4.000 usuarios y ahí construyen un seco. Y ese seco se encarga de atender solo esta población que está acá, nada más que esta población de acá. ¿Se entiende un poco mejor? Sí, profe. Ya. Profe. la idea es que no se me confunda, ¿ya? Los secos son chiquititos, son mini consultorios, atienden a menos cantidad de personas, pero realizan prácticamente las mismas actividades, solo que por una población más acotada y no dan vacunas. Eso sí, también es importante, ¿sí? También va a ir el dentista una vez a la semana, según la agenda, va a ir, no sé, pues la matrona o el matrón, dependiendo de la cantidad de personas que tenga, la enfermera, va a ir un par de días, todos los profesionales van a tener que ir un par de días. ¿De dónde van a ser esos profesionales? Los van a sacar del seco, este lugar grande, ¿sí? Ahí van a tener que arreglar la agenda y van a decir, ya, usted se va a encargar de ir al seco y va a tener que ir, no sé, dos veces a la semana, lunes y miércoles y de ocho a doce, por ejemplo. Y ahí entonces esa persona que ha liberado a su agenda esa mañana, la llevan para ese lado, ejerce sus labores ahí, se devuelve y en la tarde, ejerce en el CESFAM de web. Otro centro de atención primaria urbana es el SAPU, que es el que decía la señorita Francisca, yo creo que a este se refería, ¿cierto, cita Francisca? Que a veces tenía en horario continuo a veinticuatro horas. Sí, a eso. Perfecto. Estos centros de atención primaria urbanos, el SAPU es el servicio de atención primaria de urgencias, brinda atenciones de urgencias básicas, de baja complejidad. No sé, iba corriendo y me torcí el tobillo, ¡ay, me duele, me duele, me duele! Ya, el médico examina, verifica que no hay fractura, le pone, no sé, le indica una fe, ya, le pone la célula paracetamol para la casa. Uy, he estado con vómito y con diarrea toda la noche. Llega el SAPU y ¡mua! Con todos los implementos ahí funcionales y en el SAPU la atiende, le ponen el suero, no sé, la ranitivina, la domperidona o lo que sea, a la persona se le pasa la sintomatología y se manda para la casa. ¿Ya? Todas las urgencias que son de baja complejidad, que no implican un riesgo vital se atienden en el SAPU. ¿Ya? El SAPU, entonces, es el servicio de atención primaria, atención primaria, SAPU primario de urgencia. ¿Ok? Este funciona en horario desde las 5 hasta las 12 horas cuando es un SAPU en horario corto. ¿Sí? En el caso de los fines de semana, trabajar desde las 8 hasta la medianoche. Pero ojo, eso dependiendo de la comuna. ¿Ya? Porque en las comunas tienen normalmente un SAPU, como muchos dos, no hay más que eso. Y van, según la población asignada que tienen o según la localidad donde están, van a ir cambiando los horarios que tengan. ¿Ya? El SAPU como servicio de urgencia funciona para atender urgencias. No es porque a mí me dolía la garganta hace 3 días y como no quiero alentarme temprano para ir al médico a hacer la cola y en el consultorio vengo al SAPU y colapso el sistema. No es para colapsar el sistema. Las atenciones que son ambulatorias y que se van presentando durante el tiempo los cuadros agudos tienen que ser vistos en la atención primaria con el doctor en el consultorio. ¿Ya? el SAPU es para las urgencias el vómito la diarrea la fiebre mantenida de la guagua no sé por el esguince ¿Ok? Cosas que son fortuitas que ocurrieron en el momento y que son urgencias sin riesgo vital. Cuando son urgencias con riesgo vital el SAPU lo recibe y le pone el suero la vía lo estabiliza y lo deriva a la urgencia del hospital. ¿Ya? Cuando requiere más una atención más compleja no sé conectar los ventiladores mecánicos o cuando el paciente viene infartándose o cursando un accidente cerebrovascular en el SAPU estabilizan al usuario pescan la ambulancia y lo tiran para el hospital. ¿Ok? Perfecto. Entonces este SAPU atiende desde las 5 hasta las 8 o sea desde que cierra el consultorio desde que cierra el SASFAM y hasta la medianoche los fines de semana desde las 8 hasta las 12 de la noche en el horario corto. En el horario largo lo mismo de lunes a viernes desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche o sea desde que se cierra el SASFAM hasta las 12 de la noche en el horario largo pero los fines de semana y los feriados atienden en horario 24 horas porque en este caso cuando es feriado el consultorio no abre entonces ahí sí llega de todo ¿Ya? Hasta que me como que siento que me voy a resfriar hasta esos detalles llegan a la urgencia hay SAPU que funcionan 24 7 eso depende de la comuna en cuanto a la organización o a la administración la parte de gestión que tienen ¿Ya? Hay SAPU que funcionan 24 7 ¿Sí? Pero normalmente estos son los horarios en los que están el SAPU de tiro largo y el SAPU de tiro ¿Ya? ¿Se entiende chiquillo? Sí ¿Alguno que han estado alguna vez en un SAPU? ¿O los ha visto? Sí profe Se demora lo mismo que en urgencia en atender y eso es porque la gente va a colapsar los servicios porque siente que se va a resfriar es que siento como que me quiero resfriar no se quiere resfriar ¿Para qué se quiere resfriar? Ya Otros servicios que pertenecen a los centros primarios es el servicio de atención primaria de urgencia igual que el SAPU pero que tiene alta resolutividad o alta resolución Este SAR que es como un SAPU ¿Verdad? brinde atenciones de urgencia pero de alta resolutividad o de alta resolución no es que tenga la posibilidad de atender a un paciente infartándose o con un infarto que se está muriendo no la diferencia que este tiene con los SAPU es que el SAR cuenta con laboratorio cuenta con radiografía o tal vez con TAC o con TAC perdón ¿Sí? cuenta con elementos para permitir para permitir un diagnóstico un diagnóstico que va más allá de solo la visualización y la anamnesis ¿Sí? Tiene camillas de observación el usuario llegó con tales características podemos dejarlo ahí en la camilla mientras tanto en observación por seis horas por ocho horas para ver cómo va toma los exámenes de apoyo diagnóstico ya el usuario necesita tomarse no sé poemograma VHS PCR y lo que sea ahí en el SAR tienen cómo tomar esos exámenes por eso es de alta resolución ¿Ok? No es porque tengan no sé especialistas o que tengan la misma la misma atención de complejidad que un hospital o que una urgencia que esté en un hospital no ¿Ya? Atiende urgencias de baja complejidad atiende urgencias de baja complejidad pero tiene la posibilidad de tomar exámenes de apoyo ¿Sí? Depende también de forma administrativa de un SESFAM al igual que el SAPO ¿Ok? SAPO y SAR dependen del SESFAM al igual que el SESCOP todos dependen del SESFAM ¿Sí? Faltó un médico en el SAR tienen que avisar ahí al SESFAM el director va a decir vamos a ver cuántas horas de medicina tengo tengo un superávit hoy día ya doctor Wenchulein usted se me va a ir para el SAR y va a mandar al doctor Wenchulein para al SAR o nos falló la enfermera y nos fallaron unas tres enfermeras no tenemos ni una va a tener que sacar una ahí del consultorio para mandarla para al SAR o estoy con un técnico paramédico a todos se les va a ir a enfermar hoy día feriado tengo uno ya va a tener que sacar uno o dos del SESFAM para enviarlo al SAR lo mismo pasa con el SAPO ¿Ya? el SESFAM es el que se encarga de la parte de gestión de ir cubriendo le faltan gasas le faltan apósitos le falta alcohol le falta la camilla el papel el SESFAM es el que hace el petitorio de los insumos y los envía después al SAPO o al SAR ¿Ya? horarios de atención lo mismo que el anterior ¿Ya? como tiene un horario de atención como largo lo mismo que el SAPO de horario largo de lunes a viernes de 5 a 12 y los fines de semana y feriado 24 ¿Ya? ¿Se entienden las características del SESFAM del SECOF del SAR y del SAPO? Sí, profe ¿Seguro? ¿Las mandirolas? ¿No me van a salir después, profe? que yo ni me fue vale la profe disculpe por favor, dígame podría explicar de nuevo lo del SAR por favor que tengo mala señal donde estoy ¿me puede aceptar del computador, profe? porque del celular se me escucha demasiado mal pero no tengo cerrado todavía el aula así que metas al tiro si tú no has cerrado puede entrar el que quiera todavía todavía aunque ya debiera empezar a cerrar Francisca dígame mientras tanto profe yo igual quería decirle que se me cierra el portal y se me abre o sea me tiraba afuera y después vuelvo a ingresar por si acaso para que no me deje afuera ya voy a dejar la notadita al tiro ya ok no hay problema ya chiquillo ok don Joseph apuration mientras tanto voy a ir explicándoles de nuevo lo del SAR el servicio de atención primaria de urgencia de alta resolución o servicio de urgencia de alta resolución sigue siendo un centro primario de urgencia es lo mismo que un SAP ok pero la diferencia radica en que el SAR tiene la posibilidad de tomar exámenes y cuenta además con camillas de observación esa es la diferencia que hay entre un SAR y un SAP no hay absolutamente ninguna más el servicio de atención primaria de urgencia de alta resolutividad o de alta resolución es lo mismo que un SAP pero cuenta además con la posibilidad de tomar exámenes y con camillas de observación esa es la diferencia ¿se entiende cuáles son las funciones? sí profe ya bien ¿don Joseph ya entró? sí profe voy a habilitar la sala de espera desde este momento 40 minutos después de que partió la clase no se aceptan más cristianos excepto si se cae aprovechen ahora sí escriban en la en el aula o sea en el chat si es que están porfa por si alguno de ustedes se caen yo reviso que me haya escrito que estaba y puedo admitirlo porque desde ahora en adelante el que ingrese ya no no va a tener acceso a la sala ok perdón profe ¿cómo escribimos en el chat? escriban en el chat su nombre como para saber que están si es que acaso se llegan a caer porque cuando se caiga va a volver a tratar de entrar y si yo no veo que usted está inscrito en la lista voy a decir este individuo viene entrando recién como para que lo pongan presente en la lista nomás en el chat tiene su corazoncito también les quería comentar que tanto el CECOF como el SAP como el SAR dependen administrativamente del SESFAM ok el CECOF SAR y SAP dependen del SESFAM desde el punto de vista administrativo si les falta enfermera médico técnico paramédico si se les acabó el agua el jabón el papel el alcohol el algodón la jeringa lo que vayan necesitando para realizar sus actividades tienen que solicitarlas hacia el SESFAM el SESFAM observa el director observa ve y hace las pedidas para que le traigan los insumos para pasárselos al SECOF o al SAPU o al SAR ya eso se entendió un poquito mejor espero ahora en relación a los centros de atención primario rural que son las postas de salud rural nosotros habíamos visto recién lo que es urbano nosotros cerca de las calles tenemos SESFAM podemos tener SECOF SAPU SAR eso está siempre en la ciudad a eso se refiere con urbano es de la ciudad en cambio lo rural es fuera de la ciudad ¿ok? todas aquellas áreas que todavía no parecen junglas de cemento todas aquellas áreas maravillosas ¿sí? en estos lugares rurales existen las postas de salud rural ¿ok? las postas de salud rural cumplen una tensión o realizan una tensión muy parecida al SESFAM SESFAM en chiquitito ¿ok? pero están en lugares rurales y tienen una población más pequeña asignada que puede ir entre los 500 y los 4.500 individuos acuérdense versus un SESFAM que tenía hasta 40.000 acá tenemos hasta 4.500 no hay más que eso ¿ok? las atenciones de la posta de salud rural al igual que en el SESFAM están enfocadas a la prevención en salud promoción perdón prevención de la enfermedad promoción de la salud la rehabilitación hasta cierto punto la parte curativa ¿verdad? va a ir al médico le va a entregar el medicamento la persona va a sentirse mejor se administran vacunas se entregan fórmulas lácteas leche lizopita los años dorados lo que sea y las actividades del programa que se realizan normalmente ¿ya? del programa de salud del niño de la mujer del adulto adulto mayor se realizan con forma normal igual que en un SESFAM en pocas palabras en la posta de salud rural se ejercen las mismas acciones que en un SESFAM ¿vale? el horario de atención igual de 8 a 5 ¿cuál va a ser la diferencia? es que en las zonas rurales la atención de las personas que trabajan en la posta de salud rural tienen que ir enfocadas hacia las necesidades de esta población en relación al ambiente en el que están ¿ok? van a tener que la persona que trabaja en la posta de salud rural además de todas las actividades de programa va a tener que mantenerse al tanto respecto de cuáles son las enfermedades que normalmente se producen ahí cuáles son las zonas de riesgo no sé hay una zona donde crían chanchos para allá hay un vertedro de basura para acá hay un ¿cómo se llama? una quebrada en otro lado que pueden representar zonas de riesgo para la población además va a tener que enfocarse respecto de de las medidas de prevención y va a tener que hacer una acción educativa mucho más intensa que en el SESFAM mucho más cercana ¿ya? Alexis estaba en no Alexis no había ingresado a clases ¿verdad? Alexander el profesor sí pero Alex no es que había había alguien más en la sala de espera ya pero ya no ok estas son las puestas de salud rural ¿ya? Alexis Salas Alexis Salas no estaba ¿verdad? pero él estaba al principio y escribió aquí en la lista de los participantes a ver ven en lo que tengo que perder tiempo chiquillos por Dios vamos a ver este teníamos a Anayel Estefan Alexander Carolina Bárbara Mac Marina Efania Nicole Jose Andrés Estefanía Andrés Catalina Nayeli Sonia Rosa Valentina María Natalia no no pero ya no está éramos 31 ya estamos seguimos estando los 31 30 ya 30 ustedes claro por favor no olviden poner sus nombres porque hasta el momento hay como 27 personas puestas no más ya ok además de las puestas de salud rural nosotros tenemos los centros de atención primaria rural que son los servicios de urgencia rural o sur que les gusta poner siglas porque van a cargar ok estos sur o servicios de urgencia rural son parte de la red de urgencia igual que los sapu atienden igual que los sapu atienden urgencias de baja complejidad me caí me ramillé no sé estaba haciendo tal cosa y me torcí el tobillo ok atenciones de complejidad baja si cuando hay complejidades mayores se requiere una biografía o el usuario está causando alguna patología de riesgo vital tiene que ser trasladado ya estos sur o servicios de urgencia rural que están en la zona rural por eso tienen la R final sur servicio de urgencia rural para que no se confunda con el SAR sur de rural tiene el mismo horario de atención que los otros ya de lunes a viernes a viernes de viernes a 8 dicen el horario que tienen los servicios de urgencia rurales funciona desde las 5 de la tarde hasta las 20 perdón desde las 5 de la tarde hasta las 24 horas y los fines de semana tienden 24 horas pero acá sale especificado de lunes a viernes de 20 a 8 no ok dependen de el SESFAM al que pertenece ustedes saben que la costa de salud rural está en una zona alejada pero finalmente depende o está metida dentro de alguna comuna o de alguna área y siempre va a haber un consultorio SESFAM en una comuna ¿se entiende eso o no? sí profe ok profe incluso estos servicios de urgencia rural chiquillos yo les diría que sobre todo considerando las lejanías no funcionan de 20 a 8 esta información no está bien chiquillos por favor mismo horario de los consultorios de los sapos ya de 5 a 12 y algunos casos tienen los fines de semana o sea no no algunos casos siempre tienen fines de semana y feriados en 24 horas ¿ya? de 5 a 12 ahí está ¿cuál es el rol del técnico dentro de en la atención primaria en los distintos centros de atención va a depender de funciones complejas así como específicas por ejemplo lo que tiene que ver con la parte administrativa usa los uniformes registra la obra como como cualquier trabajador ese es un rol más que un rol es una función o un aspecto legal que tienen que cumplir todas las personas que trabajan en salud si salió alguien registra la hora de entrar y salir usar uniformes mantener limpia su área de trabajo trabajar en equipo indicaciones actualizados reunión atender público cumple con las técnicas de bioseguridad hay que usar los guantes utiliza guantes mascarillas mascarillas según las normas universales que nosotros conocemos ¿sí? apoyar el cumplimiento de normas guías recordar que cada centro hospital clínica laboratorio lo que sea cualquier lugar donde se den atenciones a público tienen sus propios protocolos y es importante que ustedes los revisen antes de ingresar a trabajar o a realizar actividades concretas y aplicar técnicas de esterilización de material dependiendo porque nosotros en los centros de los CESFAM por ejemplo son muy pocos los que tienen centros de esterilización y eso tiene que ver más que nada con la administración de las municipalidades ¿ya? las postas de salud rural no tienen centros de esterilización entonces si usted está en un lugar donde hay esterilización ahí tiene que estar ¿ya? se salieron dos cristianos otra tensión más tiene que ver con la promoción de los cuidados del individuo promoción de salud prevención de la enfermedad educación en salud interacción con el público importante chiquillo acordándose que estamos trabajando con un modelo de salud familiar y comunitario es conocer las características que tiene la población en la que estamos atendiendo ¿cierto? otra de las cosas importantes que nosotros tenemos que hacer es reconocer cómo es la comunidad en el caso de que usted esté en una posta de salud rural por ejemplo usted tiene que reconocer cómo son las características de las personas que viven ahí cuál es el nivel de alfabetismo cuál es el índice de analfabetismo a qué se dedica principalmente las personas porque de todo eso va a devenir o va a colgar un riesgo entonces parte de sus funciones como técnico también tiene que ver eso brindar las atenciones o los cuidados a las personas adultas y a los niños también reconociendo todas las características de ambos o sea para que usted pueda atender a un niño en una posta de salud rural tiene que manejarse con cuidado del niño mínimo ejecutar procedimientos de enfermería ¿Esa? Sí ¿Ya? Ya, profesor Gracias De nada Realizar procedimientos específicos que son propios de su rol control de signos vitales asistir para tomar exámenes o tomar exámenes de ustedes en muchos casos aplicar tratamientos a las personas que lo requieran asistir al médico seguir indicaciones localizar curaciones hacerse cargo de farmacias de la entrega de leche toma de muestra administración de medicamentos preparar las fichas todo con todo ¿Ya? Lo que ya les había comentado Aquí es como para volverse loco El manejo del tarjetero es brillido ¿Ya? Todos los centros de atención primaria tienen independiente si son urbanos o rurales o del tipo que sean sobre todo SECOS SES SESFAM y las postas de salud rural se manejan con tarjeteros que tienen tarjetas grandes o tarjetones grandes donde sale la información del usuario que está inscrito ¿Sí? Y sale por ejemplo hay tarjetones que son para control de presión arterial o del programa cardiovascular y se van llevando todos los registros del paciente si es diabético hipertenso dismitidémico cuáles fueron sus valores de los exámenes anteriores qué medicamentos toma cómo estuvo la presión arterial etcétera cada uno de los individuos tiene un cartón así uno para el programa de salud cardiovascular uno para el programa el niño en el caso que sea niño uno para el programa la mujer en caso que sea mujer ya se van llevando todos esos registros y ustedes son los que tienen que manejar esos tarjeteros ustedes son los que ordenan esos tarjeteros ya sea por patología por riesgo cardiovascular en el caso de las mujeres por método anticonceptivo por patología que haya tenido anteriormente o por riesgo en el caso de los niños por edad por desarrollo psicomotor por índice de obesidad por lo que sea ustedes tienen que manejarse con eso y de hecho otra parte del rol importante es reconocer por ejemplo cuáles son las actividades que le corresponde a cada individuo porque va a llegar una niña por ejemplo y va a decirle ¿sabes qué? yo quiero empezar a cuidarme con pastillas ¿se atendió antes acá? no, nunca ok va a tener usted que abrirle una ficha y va a tener que empezar a preguntarle ya ¿viene con las reglas y las reglas? ¿cuándo es su periodo? ¿cuándo hizo la regla? todas las preguntas y esa niña después cuando fue se atendía por la matrona y vuelva con usted para que le dé la hora usted va a tener que ver por el riesgo que le indicó la matrona por el medicamento que le dio ¿para cuándo tiene usted que citarla? usted tiene que manejar además las agendas del médico enfermera nutricionista matrona y que haya en el sector tiene que saber qué días atienden qué días van cuáles son los días que están destinados para qué actividades ¿cuánto es el tiempo que va a tomar la actividad que usted está planificando para ponerlo en la agenda? es harta pega sobre todo de tipo gestión y además de eso como si esto no fuera poco tienen que encargarse de informar o orientar a las personas cuando le tienen dudas ¡cuí, cuí, 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 cuí! además cuando el individuo que trabaja en vacunatorio se va a tomar sus vacaciones que tiene que hacerlo o se enferma porque tiene todo el derecho a enfermarse será usted tal vez quien va a tener que reemplazarlo por lo tanto usted es quien debe reconocer cadena de frío cómo se maneja un vacunatorio qué vacunas corresponden por edad cuáles son las contraindicaciones de una vacuna cómo se preparan cómo se administran ¿sí? y para eso además de lo que usted va a saber cuando salga de técnico en enfermería tiene que ir capacitándose porque todos los días una vez a la semana van saliendo nuevas informaciones o nuevos datos respecto a lo que nosotros les enseñamos por lo tanto tiene que estar actualizado ya esto es lo que ya no tienen que hacer antes lo hacían una pegamento que sea los controles de salud del preescolar antiguamente lo realizaban ustedes pero actualmente ya no lo realizan porque dentro de los controles del preescolar se involucra la toma de presión arterial ya conociendo que hay niños que han experimentado o han presentado hipertensiones primarias leves no sé pues a los 10 años entonces han empezado a comenzar con los controles de presión arterial desde los 3 años 3 años y medio en los controles de salud ¡cacha! y las actividades en terreno pues las visitas domiciliarias usted debe reconocer a las personas que viven en el área donde usted trabaja tiene que relacionarse con los vecinos tiene que saber quién es la señora que es socialmente muy comunicativa tiene que reconocer también según lo que le diga esta señora socialmente comunicativa quiénes son las personas que tienen un poquito más de riesgo menos de riesgo en tales o cuales cosas porque usted también va a tener que educar e intervenir en eso ¿sí? va a tener que hacer visitas domiciliarias en las casas obviamente tiene que saber a quién va a visitar qué es lo que tiene cuándo fue por ejemplo la última vez que se le cambió sonda si es que la tenía cómo ha sido la evolución que he tenido y créanme cuando ustedes trabajen en posta de salud rural se van a dar cuenta que las personas que están ahí dependen de usted para todo porque sabe que mi guagua mi hijo mi marido mi papá está con fiebre ¿qué le puedo dar? ¿qué puedo hacer? y usted ahí rol del técnico déjeme un momento voy a llamar al médico para preguntarle qué le puede dar porque yo como técnico no puedo dar medicamento ¿cierto? lo que sí puede hacer es ponerle pañitos fríos o tibios en la frente en la guatita en el cuello etcétera desabríguelo un poco terminando cierro acá y voy a ir a mirarlo para ver cómo va voy a organizar una visita para su casa todo eso usted va a tener que manejarlo es el dueño dueño y señor o dueña y señora del lugar les voy a pedir chiquillos con respecto a lo que vimos recién los centros de atención primario que ustedes le echen una miradita le echen un mapa conceptual por ejemplo no sé centros de atención de salud SECOF perdón urbanos rurales dentro de los urbanos está SESFAM SECOF SAR SAPU dentro de los rurales está SUR las postas de salud rural ya los SESFAM tienen o atienden hasta 20.000 personas los SAPU atienden en horario corto horario largo vayan armando u organizando su información porque de lo contrario como es mucha se les puede enredar u olvidar y no es la idea ¿ya? perdón con calma ok vamos a ver dentro de los centros de atención primario de centros de atención primario nosotros nosotros tenemos los que son urbanos y los que son rurales dijimos que los centros de atención primario urbanos son el SESFAM el SECOF el SAPU y el SAPU y dijimos que dentro de o dije dijimos que dentro de los que eran rurales estaba la posta de salud rural y el SUR o servicio de urgencia rural SUR pues bien dentro de la posta de salud rural nosotros vamos a tener o ustedes como técnicos en enfermería van a tener una gran cantidad de trabajo que realizar y este trabajo principalmente es con la comunidad ¿ya? recordar que estas postas de salud rural son SESFAM que están ubicados en zonas rurales y que por lo tanto tienen una un acceso las personas que están ahí tienen un acceso más limitado ¿verdad? a ir a una clínica o asistir a un hospital a tomar exámenes a mil cosas porque están más lejos de todo ¿ya? el objetivo de la posta de salud rural es que se puedan cumplir las necesidades o se puedan satisfacer las necesidades de la población que vive en zona rural y que por las mismas condiciones de ruralidad tienen diferentes accesos a los que tiene una persona en zona urbana por darles un ejemplo nomás en zona rural tenemos distintos sistemas de disposición discreta por ejemplo de las cacas ¿ya? en la zona urbana nosotros tenemos alcantarillado usted hace del uno o del dos tira la cadena se echa agüita en las manos con la llave y chao chao lulo chao chao jabón de las manos era ahí en las zonas rurales es mucho más frecuente encontrar sistemas de disposición discreta que es por letrina ¿cierto? o por fosa séptica a veces en las zonas rurales el acceso a agua no es el mismo que tenemos acá que usted abre la llave y la deja corriendo como la loca y se da los dientes se va a mirar la tele con el agua corriendo allá el agua la pueden conseguir de forma distinta por vertientes por pozos ¿sí? y por lo tanto también hay un cuidado distinto de estos insumos la idea es que usted dentro de las costas de salud rural pueda ir satisfaciendo las necesidades de la población en cuanto a salud y en cuanto a educación para poder mantener y mejorar la salud que tienen para poder mejorar y mantener la salud que hay en la población rural usted tiene que conocer el lugar donde está tiene que reconocer la topografía tiene que saber dónde están las vertientes o dónde por dónde pasan las napas subterráneas de agua tiene que reconocer cuál es la actividad económica de la zona es ganadería es agricultura es industria es pesca nosotros tenemos que saber eso porque cada una de estas actividades tienen un riesgo asociado por ejemplo en la ganadería si no hay un control adecuado de los animales estos animales pueden presentar algún tipo de parasitosis ¿cierto? y si hay parasitosis si el animal no se hace cacuca cerca o encima del agua que lo utilizamos para tomar vamos a tener una población enferma ¿sí? o no sé si vivimos en una zona de pesca y resulta que las empresas que están pescando ahí tienen todo contaminada esa zona también vamos a tener problemas de salud de la población por lo tanto es súper importante que quien trabaje en poste de salud rural reconozca las características de la zona donde trabaja cuál es la actividad económica como les comenté cuál es el nivel de alfabetismo en la población hasta hace algunos años atrás los índices de analfabetismo o sea de no saber leer escribir o realizar operaciones matemáticas simples era muy alta fue después del año no sé 40 50 cuando se pudo tener un acceso mayor a la escolaridad de las personas antes de eso era podéis trabajar trabaja ya determina no sé como mucho de ir al colegio y decir yo necesito ayuda tenéis que dedicarte a trabajar entonces tenemos índices de analfabetismo en zonas rurales sobre todas las extremas que son muy altos y es importante que usted como técnico en enfermería que está en una poste de salud rural reconozca estas características usted cree que a una persona le va a poder una persona que apenas sabe leer y escribir si usted le pasa un folleto con arte escritura y con palabras difíciles va a entender va a servir de algo su intervención ahí no profe no profe ¿cómo podríamos hacerlo? a través de dibujos verbalizando haciendo charlas para todos con imágenes para que las personas entiendan lo que se les está diciendo si usted está no sé por una poste de salud rural que queda cerca de una comunidad mapuche por ejemplo y tenemos personas que vienen desde allá a atenderse acá usted necesitará aprender sus costumbres sus creencias sus prácticas claro que sí y tiene que respetarlas ¿cierto? por lo tanto es súper importante que uno reconozca las características de la población para poder intervenir en ellas para poder ayudarlos a mantener la salud para poder promocionar actividades de salud para poder educar para administrar tratamientos por ejemplo claro ¿ya? ok además bueno más que además nada la poste de salud rural es un establecimiento de menor complejidad igual que los SESFAM ¿ya? forman parte de la red asistencial se ubican en zonas rurales como ya se los he comentado y como el nombre lo indica además ¿cierto? que tienen las características de atender a personas que pueden estar muy juntitas en un puro lugar o pueden estar juntas y dispersas entre los cerros por ejemplo y que no van a tener siempre el mismo acceso importante conocer la topografía la distribución demográfica de la población porque yo si trabajo en esta posta de salud rural que tengo no sé 500 personas acá pero tengo 700 personas puestas entre los cerros yo no puedo atender las puras 500 que están aquí ¿no? tengo que organizar rondas de salud tengo que organizar salidas hacia lugares estratégicos donde estén dispersas estas casas para poder intervenir en salud para ejecutar acciones de salud concretas ya cubre la necesidad entre 500 y 4.500 personas y entrega continuidad de los cuidados evidentemente a través de la atención que brinda el técnico paramédico que normalmente es el que está de forma permanente en esta posta de salud rural hay postas de salud rural que son más pequeñitas las de 500 personas mil personas y hay algunas que son más grandes las de 4.500 4.000 3.000 personas que en ese caso mantienen un médico dentro de la posta de salud rural además de un técnico paramédico ¿ya? o una enfermera y además a un técnico paramédico dependiendo de la cantidad de población ¿ya? la idea es que se pueda ir dando las atenciones que se requieran desde la 8 hasta las 5 y desde las 5 hasta las 12 de la noche en los sur si el sur está abierto más tiempo fantástico ¿ya? la gente que viene usted está hablando del técnico paramédico ¿qué diferencia hay el técnico paramédico con el técnico en enfermería? ¿o viene siendo lo mismo y le cambian el nombre más que nada? le cambian el nombre o sea es que el técnico en enfermería es lo mismo que el antiguo técnico paramédico el técnico en enfermería a nivel superior tiene hartas más horas de estudio que el técnico paramédico porque aquí estás profesionalizando una parte del quehacer del técnico que antes no lo tenía ah ok pero viene siendo prácticamente lo mismo el técnico paramédico y el técnico en enfermería pero no el técnico en enfermería en nivel superior que es lo que ustedes sacan antiguamente de hecho yo tengo colegas del año de la COCOA que todavía le dicen auxiliares al técnico paramédico originalmente el técnico paramédico era auxiliar de enfermería ayudaba en algunas cosas que se yo era asistente después de eso se indicó que necesitaban estudiar o sacó una carrera con un poco más de años de estudio y sacaba el técnico paramédico técnico en enfermería y después de eso para que lo para poder profesionalizar más al técnico en la enfermería que tuviera más estudios se le asignaron más años de carrera más horas de estudio antes era un año 6 meses un año ahora pasamos a dos años dos años y medio con práctica y esos dos años y medio implican más horas de estudio y eso es un técnico en la enfermería en nivel superior que no es lo mismo que el técnico paramédico me perdona pero no es lo mismo ya ya profesor me quedo ok ahora voy a dar la gota ¿Carolina? ¿Carolina Sabugo? no nada profesor ok ¿Cuál es el rol de las postas rurales? bueno dar una atención completa desde el momento en que la guaguita le nace hasta que el abuelito mayor ok durante todo el ciclo vital ir apoyando en todas las actividades en todo el crecimiento el desarrollo en los procesos de salud de enfermedad con un modelo de salud biopsicosocial con enfoque integral enfoque familiar y comunitario ¿ya? la idea es que no solamente se considere el bienestar del individuo y su familia sino como les había comentado antes y recordando retomando un poco esto de los acuerdos internacionales que también se trabaje con la comunidad las postas de salud rural tienen esta característica de cercanía con la población la población es muy dependiente hasta cierto grado y es muy acogedora con el personal que trabaja en salud en sus áreas le llevan pancito amasado los invitan a almorzar los tratan con bastante cariño como que fueran parte de la familia ¿sí? y la persona que trabaja y tiene la posibilidad de conocer cómo son cada una de las familias y reconocer los problemas también que existen asimismo puede reconocer los problemas que puedan haber a nivel comunidad y el vertedero que está ahí en la quebrada cierto que viene la gente de otro lugar a tirarnos la basura y por lo tanto la persona que está en la posta de salud rural será la que llamará a la municipalidad al departamento de saneamiento ambiental y se da que no están tirando basura acá podrían venir a retirarla claro si no se por dentro de la posta de salud rural la persona ve que en la comunidad hay un sector donde siempre se acumula basura porque los vecinos sacan desde los calles con ositos sus bolsitas y las dejan ahí pero tienen mucho perro callejero llamaremos a zoonosis y le diremos tenemos una gran cantidad de perros callejero que nos está dejando en embarrar y nos desarman las bolsas de basura y que al desparramos de bolsas tiran por la calle y llamaremos a municipalidad y le diremos ¿sabe quién? necesitamos un tarrito de basura grande con tapa donde echar los desperdicios de las personas porque se desparraman que está atenta contra la salud intervenciones concretas de lo que el personal de salud de la posta de salud rural ve y además de lo que se pueden llegar a acuerdos o lo que se conversen con las personas que son representantes de la comunidad ¿se acuerdan ustedes que yo les comentaba estos trabajos participativos donde se hacían mesas de trabajo entre los no sé por el centro de padres el presidente del centro de padres el presidente del centro de de vecinos el centro de madre todos que se juntaban con el director del consultor del SESFAM con los jefes de programa con un representante de la MUNI ¿se acuerdan de eso? Sí, profesor Vale Bueno, en este caso se realiza una actividad muy parecida se realizan estas actividades dos veces al año más o menos y las personas van a presentar sus inquietudes con las autoridades y con los representantes de la posta de salud para ver qué intervenciones se pueden realizar ¿ya? Asimismo dentro de esta formalidad bueno, esta es una formalidad que se realiza dos veces al año y en base a eso o, claro dos veces al año y se van planificando actividades concretas en un plazo de seis meses para ir realizando en la próxima reunión se evalúan los resultados se plantean nuevas dificultades o nuevos problemas o nuevas áreas que requieren ser evaluadas se vuelve a implementar un sistema se sigue trabajando con el anterior modificado más este ya se va trabajando en conjunto lo que la comunidad siente más el punto de vista que tienen los representantes de la salud y de la municipalidad pero además entre medio obviamente como existe esta relación tan fuerte entre las personas que trabajan en salud con las personas que habitan estas zonas rurales se establecen también acciones que pueden seguir por ejemplo el técnico paramédico el técnico de la enfermería que puede realizar en la salud rural por ejemplo llegó la señora que es socialmente muy colaborativa a decirle que llegaron una chiquilla ahí en la casa de ahí de esas que se ríen fuerte y resulta que los maridos no están nada llegando y a mí me preocupa que usted sabe porque una sabe estas cosas ok entonces el técnico paramédico el encargado de la apuesta de salud rural va a realizar su intervención va a ir a esta casa donde las niñas se ríen fuerte va a evaluar las condiciones en las que están estas niñas que se ríen fuerte van a tomarse el examen se va a evaluar si efectivamente están realizando no sé acciones de prostitución ver que lo estén haciendo de forma segura ver que tengan los carnes de sanidad si no tomarle los exámenes educarlas a ellas brindarle los medios para que también puedan cuidarse ¿cierto? y aquellos cristianos veodos que se presenten en los lugares también donde están estas casas alegres que puedan tener sus consultas privadas con la matrona o con el médico para la revisión de la zona que pueda haberse afectado debido a las faltas de cuidado ¿se entendió? Sí, profe Bueno una persona que entienda yo le agradezco Miss Sí, se entendió también Muchas gracias Bien les quedo clarito con las casas de las risas ¿cierto? Muy bien Sí, ahí está mucho más claro Genial La garantía explícita en salud cumplilas evidentemente igual que en el SESFAM Llegó el niño a los tres meses se le hace la orden de la radiografía cadera tiene que ir a tomársela por convenio al laboratorio del porón pompero va la mamá con el niño el porón pompero trae la radiografía vuelta la miran y descartan o confirman desplazas por ejemplo Anticiparse al daño yo sé por ejemplo que vienen o pronosticaron lluvias con tormentas para el fin de semana y resulta que tengo tres familias que viven en la ladera del cerro donde hay un alto riesgo de derrumbe yo como personal de la salud tengo la responsabilidad de hablar por ejemplo con el colegio que está acá al ladito o el centro padre o el centro madre que esté por ahí y pedirles que transformemos ese lugar como albergue tengo la responsabilidad de ir a ese lugar y decirles se pronostican lluvias está habilitado el colegio para que ustedes se trasladen hoy día mañana o el mismo día que empieza a llover porque el riesgo de derrumbe acá y a ustedes les puede pasar algo o no sé pues esta otra población que siempre se les inunda cuando llueve porque están ubicadas más las casas entonces traslademos a los niños por último ustedes con toda la familia trasladense tenemos habilitado el espacio para que chiquillos vamos a hacer no sé un plato único vamos a hacer una rifa para juntar plata para comprar leche no sé me voy a mover con la con la juna para ver si me pueden dar esas leches con chocolate a las señoras que les gusta participar en todo me hacen unos tazones de leche con chocolate para la gente que venga al refugio busca la forma de poder ayudar a otros anticipa a los problemas que puedan haber ¿se entiende? lo mismo con la casa de las risas fáciles reconoce cuáles son las características de la población a cargo evalúa emergencia catástrofe la protección social todo esto que ustedes ven acá que ya se los comen las carteras de servicio o las prestaciones que ejecuta la posta de salud rural son las mismas que realiza el CESFAM administración de medicamentos toma de exámenes administración de vacunas controles de salud del niño del adulto del adulto mayor de la mujer solo que lo realiza con horarios específicos porque en las postas de salud rural cuando por ejemplo tienes una población más pequeña no puedes tener a un médico a una enfermera a una matrona a una nutricionista ahí parados esperando que alguien venga a atender el CESFAM ¿cierto? vas a tener que caracterizar a tu población de los 600 cristianos 300 son adultos mayores ¿ok? voy a necesitar entonces horas con enfermeras para control del adulto mayor ya de los 600 cristianos que hay 200 tienen problemas de hipertensión o diabetes por ejemplo ¿ok? voy a tener que hacer mi agenda para los controles de cardiovascular programa complementar ya de acá de los 600 que hay 100 son mujeres de estas 100 mujeres tengo no sé 40 que están entre los 15 y los 64 años ¿ok? yo voy a gestionar las horas con matrona entonces para que venga una vez a la semana por 3 horas y que haga los controles de salud que vea los métodos anticonceptivos que haga charlas educativas se van a ir distribuyendo las horas de profesionales para poder dar abasto o dar cobertura a las atenciones que se requieren ¿ya? miren lo mismo que ya les había comentado esto de acá no se los había comentado todavía el trabajo comunitario en educación ambiental claro no solamente señora si se dejó de la vez de la orden si se comió el chocolate guardes el papel en el bolsillo no lo botes en la calle no seamos rascas no solamente eso ¿cierto? educación ambiental tenemos el vertedero vamos a hacer intervenciones para evitar que esté ese vertedero ahí ok señoras y señores todos aquellos que tienen pastitos pegados a sus murallas vamos a necesitar desmalezar entonces vamos a hacer un operativo de saneamiento ambiental para poder prevenir o evitar la presencia de animales como roedores o arañas o vectores ok insectos que puedan transmitirnos enfermedades ok ¿quiénes van a participar? vamos a hacer una minga o entre todo hacer la limpieza de esta zona ok vamos a no sé hablar sobre la importancia de no ingresar en lugares donde estén los ríos con matorrales densos específicamente en la zona sur por el riesgo de anta no sé vamos a hablar tal vez de la araña loxosael loxosael saeta si no me equivoco ¿qué es la viuda negra? ¿o es la de rincón? la saeta no me acuerdo ya pero la araña de la viuda negra que habita en las pajas en los lugares secos entonces ustedes que trabajan en la ganadería y van a estar comprando estos fardos de alimentos para el invierno para los animales vamos a tener que hablar sobre la importancia de andar con zapatos cobertores los guantes cobertores ropa gruesa para evitar que te pinche la araña si es que está puede salgar y picar la araña ¿ok? vamos a trabajar también en saneamiento básico es decir vamos a especificar o vamos a explicar la importancia de manipulación de los alimentos de forma correcta que no haya no sé una lechuga con un pedazo de carne descubierto para evitar la contaminación cruzada la importancia de la refrigeración de los alimentos de la limpieza de manos de la desinfección de vegetales cuando tienen con tierra de la potabilización del agua si es que no contamos con agua ¿ya? y vigilancia ambiental si aparece un cristiano con signos de respiratorios por ANTA y antecentes de ANTA yo voy a tener que apersonarme en el lugar llamar a Ceremi ¿sabe qué? tengo un caso acá de un individuo que me llama la atención porque tiene estas características le empezaron cuatro o cinco días después de haber estado expuesto a esta situación y tengo la sospecha de que es ANTA porque alguien ya me había dicho que habían visto ratones coli largas entonces vamos a observar la zona Ceremi observa la zona toma muestras analiza y se hace una vigilancia ambiental el equipo de salud lo que yo ya les había comentado en todo caso que son los mismos del sesón ¿ya? ¿cuáles son las funciones del equipo de salud? lo que ya habíamos hablado y lo que les he dicho todo el rato durante las clases conocer la población a cargo cuáles son las actividades que se entregan el trabajo con la comunidad el considerar las necesidades de la comunidad ¿ya? mantener actualizado un mapa epidemiológico ver cuáles son las zonas de riesgo evaluar cuáles son las características de la población en la que yo estoy trabajando hay mayor cantidad de adultos mayores mayor cantidad de mujeres ¿ya? promocionar la salud y el trabajo comunitario las funciones asistenciales que ustedes ya las conocen la atención al paciente poner el tratamiento tomar los exámenes la parte administrativa llevar los tarjeteros gestionar las horas organizar las visitas organizar no sé cuando se realicen estas reuniones de la comunidad con las personas de la municipalidad todo lo que implique el área de gestión y aquí están más claramente puestas las funciones del técnico en la enfermería así que ellos que son lo mismo que yo ya les dije ¿ya? es lo mismo para que ustedes vayan mirándolo ya un aspecto importante dentro de la posta de salud rural son las condiciones sanitarias en las que tiene que estar esta posta de salud rural lo primero esta es una casa cerrada no es una construcción así que se está cayendo para el lado es un edificio sólido que arriba en su techo tiene que tener pintado una cruz roja grande para que sea visualizado desde lo alto que es un centro de salud las postas de salud rural además no pueden contar por ejemplo con animalitos como mascota ay que este perro estaba botado en la calle y me dio tanta pena que lo adopté pero lo adopté para la posta de salud no adóptelo usted y llévelo a su casa pero aquí en la posta de salud rural no puede estar en las inmediaciones no se permiten animales de ningún tipo que ni el conejito que ninguna cosita ya además tiene que contar con una red de agua potable suministro sí o sí de agua potable y además con un sistema de alcantarillado o si no hay alcantarillado un sistema de eliminación discreta que sea distinto a la letrina ok por pozo ya tiene que contar también con basureros o recolectores de basura grandes donde pueden ir eliminando los desechos del actual propio de la posta de salud rural tiene que contar con un basurero para por ejemplo la basura común para los residuos biológicos como la sangre o fluidos en general y también con un basurero para lo que son residuos peligrosos las pilas los restos de medicamentos que se han sido tóxicos que no tendrían por qué entre eso ya tiene que contar con un sistema de recolección de esa basura y también tiene que estar ubicado en un lugar donde pase efectivamente el camión recolector porque si no me quedara acumulado con las cajas y cajas y cajas cuestiones ahí además tiene que contar con un con un convenio o con un retiro verdad con el retiro de estas cajas de desecho cortopunzante si el técnico en enfermería verá cada cuánto tiempo va a llamar al camión una vez al mes para que retire todas estas agujitas que están utilizadas ahí verán ya y estas son las prestaciones que se entregan las mismas que se entregan en el SESFAM chiquillo las mismas no hay ninguna cosa extraña acá ya la única diferencia que uno podría encontrar es que aquí hay un mayor enfoque salud porque conocemos a la población bueno profe dígame entonces en en los sitios rurales los centros rurales es como el mismo programa que aquí en Santiago ¿cierto? es el mismo pero tiene una población menor y que tiene características demográficas distintas ¿sí? gracias ya ¿alguna otra duda? ya cita rosa chiquillos pongan atención antenitas paradas ojos bien abiertos vamos a dar la indicación el primer grupo está conformado por a ver espérese que hay alguien más hablando no sé por qué está hablando alguien más no profe era mi mamá que justo la llamaron ah ya ok dele dele nomás dele mami dele el primero es el grupo uno sería Estefania Estefani Rivas ya Raúl Arias ya Ingrid Zamora Macarena Encina y Sonia Quintero ya perfecto el grupo de Estefani Rivas entonces va a desarrollar el tema de amediasis el grupo uno de Estefani Rivas hace amediasis ok ya siga grupo 2 bien el grupo 2 es Damari Arias Constanza Summa Rodrigo Jara Rosa Pino y Catalina Gallegos ok el grupo de Damari Arias que es el grupo número 2 va a ser la enfermedad de Charas perfecto igual yo voy a anotar aquí los grupos para después mandarlo al grupo de Whatsapp bacán super ya el grupo 3 está conformado por María Cuevas Anita Sánchez Bernardita Bello Anayeli Orellana y Karina Ramón perfecto grupo 3 compuesto por Marines ¿verdad? Marines Cuevas ay no le puse el tema perdón Marines Cuevas va a ser Cisticercosis ¿ya? Cisticercosis lo noté en el chat también para que lo vean grupo de Marines Cuevas Cisticercosis ¿ya? Marina Inés me equivoqué perdón ya Diga Tendríamos que sacar Rayén que Rayén congeló pero está conformado por Nicol Navarro ¿ya? Valeria Yáñez Valentina Silva y Francisca Gallardo ya ok el grupo número 4 de Nicol Navarro va a ser ANTA ANTA bien el grupo 5 está formado por Natacha Gallegos Alexander Acevedo Anita Ramírez Estefanía McLean y Valentina Álvarez Natacha Gallegos me dijo ya el grupo 5 compuesto por Natacha Gallegos y sus secuaces van a realizar pediculosis ¿ok? el grupo 6 estaría compuesto por Maite Morales Joseph Urrejola Claudia Ramírez Carolina Sabú y Natalia Oljardo El grupo 6 entonces compuesto por Maite Morales y si secuaces tiene que realizar el tema de Sarna ya ya profe el grupo 7 ahí lo nota el grupo de Maite Morales lo nota en el chat dice Sarna si ya profe ok el grupo 7 sería Marco Ramírez Macarena Neira Valentina Ross Bárbara Escobar y Andrés Grisuela ok el grupo 7 de Marco Ramírez y sus secuaces van a realizar teniasis teniasis ahí está anotado ya profe viene el grupo 8 y faltaría el 9 está conformado por Liliana Acuña Carla Aguilera Jacqueline Banda Germano Olguín y Sofía Peña ya el primer nombre no lo escuché discúlpeme el grupo 8 es Liliana Acuña Liliana Acuña ya el grupo número 8 que de Liliana Acuña va a realizar el tema de Rabia ya profe y ahora vamos con el último que sería Marcela Peñalosa yo Vanilla si hay alguien que se llama sí y Alexis Salas yo no hay nadie que se llama Marcela Peñalosa excepto yo no sé profe eso me metieron en un grupo para hacer la tarea vamos a tener espacio para poder conectarnos que es difícil ya quien más pero debe de decir sí profe porque ese grupo están arreglados ahí sería Marcela Peñalosa Vanilla Poblete y le hicieron ese grupo va a tener un 7 oh se imagina si de pura traidora ahí chiquillos nos arreglamos los bigotillos ya voy a ponerles a eso tigirigirín déjame buscar otro tema más acá porque tengo son todos como los mismos entonces me puse la teniasis la amediasis no la he puesto si amediasis y la teniasis están que son distintas chagas cisticercosis teniasis cisticerco toxoplasmosis sí toxoplasmosis es buen tema ya toxoplasmosis toxoplasmosis ya en el grupo 9 donde está Vanilla Poblete la Marcela Peñalosa y quien más Alexis Salas ya señorita Vanilla está por ahí sí sí profe aquí estoy Citavania ay me hablaron por privado chiquillo y no le puse al grupo de todos espérenme esto es el grupo 9 a todos grupo 9 colusión le puso colorete ya Citavania entonces usted va a tener que hacerlo con don Alexis los dos no vení se supone que son de a 5 señorita Rosa usted puede contabilizar todos los grupos tienen 5 individuos no el 9 no tiene 5 y el grupo 8 no pero el grupo el grupo de la Francisca tendría solamente 4 y el grupo de la Francisca tiene 4 ¿cuál es el grupo de la Francisca? por mi hija no es el sí me ocupo el grupo 4 ok el grupo 4 tiene 4 y el grupo 8 me dijo que tiene cuántos el 9 tiene 2 y aparte todos los demás los demás tienen 5 esos serían como los grupos que están el grupo de Nicole Navarro ¿está Nicole por ahí? sí profe aquí estoy tita Nicole voy a pasarle voy a prestarle solamente a los participantes del grupo 9 para que trabajen con ustedes ¿ya? para que no porque si no van a tener que desarrollar el tema entre 2 igual es mucho entonces ¿cómo quedaría conformado el grupo? Nicole Navarro usted con sus secuaces normales pero además tiene como secuace extra a la baña poblete y a la lexis ah ya o sea yo hago con los de allá y después o lo hacemos todos no usted asube va a adoptar a la baña y va a adoptar a la lexis así les va a decir el grupo el único grupo que quedaría con seis ustedes serían el único grupo con seis ya profe ya vamos a dejar entonces registrado que está ahí ya entonces Bania y Alexis tienen que realizar la actividad de ANTA con Nicole y que mira que buena cosa porque ANTA igual es un tema amplio entonces quedarían bien ahí ya profe ¿con quién tengo que hacerlo? con Nicole con la Nicole ah ya Nicole ahí la vamos a agregar al grupo sí que me den su número ahí la vamos a agregar al grupo ya perfecto y Alexis también profe bacán gracias ¿cuál es el tema de los chiquillos? ¿el grupo número de la Nicole? el grupo de la Nicole es el grupo cuatro y el tema es ANTA 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 VI sí Cita Francisca usted ha tenido dudas sobre algo cuénteme ¿qué puedo ayudarla? ah no que si teníamos que buscar definiciones todo eso concepto sí piénsenlo de esta forma el tríptico tiene como intención dar a conocer a la población algo una información ¿ya? la idea es que lo que vaya escrito no sea una gran cantidad como para volvérselo breve sea breve que tenga imágenes definición que es el ANTA o definición de la patología que es bla 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 voy a inventar la enfermedad de chuñungo chuñungo enfermedad producida por el parásito chuñinguru que se encuentra normalmente en las flores silvestres transmisión cuando usted huele la flor del chuñungo se le pega el chuñungitis ¿ya? tratamiento el tratamiento se consiste en resfregar la nariz en un gato ¿ok? con imágenes ¿sí? prevención promoción ¿ok? ¿se entiende? ahora sí ahora sí gracias perfecto me parece que yo dentro de los recursos que le subí no le subí ningún tríptico voy a subirle unos trípticos acá que tengo de unas clases pasas que le ven que son súper bonitos para que ustedes también puedan ir viendo cómo se realizan o para que tengan un seguimiento bueno ¿profe? dígame Alexander dice si podría mandar los temas de cada grupo al chat igual para que los tengan igual yo los anote ¿están anotados en el chat? díganle Alexander que mire el chat no profe no están solo se ve el 9 solamente se ve el 9 por eso lo escribí a lo mejor lo mandó como ah lo mandé en privado porque alguien me escribió en privado privaturas de Dios que Dios me ha dado siempre ahí están anotados de nuevo pero profe si estás atento al chat atento al chat ya ahí están se los anoté están copiados y pegados se los había mandado a un estudiante nomás que estaba quedándose con toda la información Anita ya ahí está voy a pasarle la lista chiquillos ¿ya? atención ojitos bien abiertos asistencia ya está y nos arrancamos con esta patita ok voy a pasarles la lista criaturas de Dios por favor atentos acá no nos volvamos locos pongámonos concentrados si quieres vaca como man ahí nomás me caí perdón ahí nomás y tu hermana con dolor de cabeza llegó la profe ojalá que su hermana se sienta mejor voy a pasarles la lista ya atención acá ¿Alexandre Acevedo? presente bien ¿Liliana Acuña? ¿Liliana Acuña? ¿Liliana Acuña existe todavía? yo creo que sí profe porque están los grupos ¿me quiste aquí? sí pero en los grupos ¿qué segunda vez que no está? mira está en 61 estamos como al borde del abismo ¿Valentina Álvarez? presente bien ¿Raúl Arias? ¿Raúl Arias? Raúl Arias queda ausente de la lista ¿Dama María Arias? presente muy bien ¿Valentina Arroz? ¿Valentina? ¿Valentina Arroz? Chanfles ok Valentina Arroz queda ausente de la lista Jacqueline Banda Jacqueline Banda ¿me escuchan chiquillo? ¿se perdió la señal? ¿o es que no están? escucha profe ah o sea no están nomás ok ok Jacqueline Banda queda ausente de la lista también ¿Bernardita Bello? presente muy bien ¿Andrés Brizuela? ¿Andrés Brizuela? profe el Andrés estaba de los datos así que puede que se haya caído aquí sí había escrito recién había hablado ah ya vamos a ponerlo entonces Marín Escuevas presente muy bien Macarena Encina presente muy bien Bárbara Escobar también estaba dijo presente por el chat bien Natalia Gajardo presente bien Francisca Gallardo presente bien Catalina Gallegos presente bien Natacha Gallegos presente Natacha usted podría quedarse después un momentito ¿tiene momento? sí profe ya genial Rodrigo O'Hara presente profe bien Estefanía McLean presente profe Maite Morales presente profe bien Nicole Navarro presente profe no me asuste Macarena Miranda va Macarena Miranda Macarena presente perdón Germán Holguín presente profe bien Anayeli Orellana presente bien Rosa Pino presente buena Bania Poblete presente excelente Sonia Quinteros presente profe buena Marco Ramírez Marco Marco Antonio Ramírez ok Marco Ramírez queda ausente de la lista Claudia Ramírez presente buena Anita Rosa Ramírez Anita Ramírez Anita Ramírez queda ausente de la lista Karina Ramírez presente profe muy bien Stephanie Rivas presente profe y me retiro el tiro ok váyanle nomás Carolina Ramírez chau chau el que necesite salgarte nomás ya Carolina Ramírez presente profe chau chau Alexis Salas Alexis Salas Alexis Salas queda ausente de la lista Anita Sánchez presente profe perfecto Rayem Sarce no está Valentina Silva presente profe muy bien Joseph Urrejola presente profe muy bien Valeria Yañez Valeria Yañez Valeria Yañez queda ausente de la lista Ingrid Zamora Ingrid Zamora Ingrid Zamora Ingrid Zamora queda ausente de la lista Constanza Zúñiga Constanza Zúñiga tampoco está Constanza Zúñiga queda ausente de la lista Sanfres que falta gente chiquillos ya quedan ausentes de la lista atención por favor ¿me escuchan chiquillos los pocos que quedan? Profe si profe atención por si acaso hay alguien de los que queda ausente que me diga que está presente Liliana Acuña Raúl Arias Valentina Arro Jacqueline Banda Marco Ramírez Anita Ramírez Alexis Sala Rayem Sarce Valeria Yañez Ingrid Zamora Constanza Zúñiga ¿alguno de los que nombré está presente? no ya ok al agua al agua ya un bonito día muchas gracias por su sintonía cuénteme ¿cuándo se entrega el tríptico? el tríptico está anotado en el aula pero es hasta el día domingo 23 horas si no me llevo a la escuela así como harto ya profe muchas gracias que estén bien chao profe chao profe que estén bien chao chao